La abrumadora reelección del moderado Rouhani en la presidencia de Irán parece abrir una mayor oportunidad para el diálogo, pero en sus visitas a Arabia Saudita e Israel, Donald Trump no ha dudado en atacar a Teherán y llamado a las naciones del mundo a aislarlo. Gracias por ver el video.